Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Fernando, encargado del área de soporte. En esta ocasión les voy a dar las indicaciones para que puedan realizar el registro de asistencia ustedes mismos. Primeramente, como pueden ver, estamos en el portal de la plataforma. Una vez estando aquí, se dirigen a este apartado de campus virtual. Una vez que lleguen aquí, se inician sesiones. A cada uno de ustedes se le ha otorgado su cuenta. Una vez dentro, como pueden ver, le van a aparecer estas opciones. Se dirigen al apartado de mis cursos. Y una vez de ello, le va a aparecer en los cursos que usted está matriculado. Como pueden ver, en esta parte de acá, yo me voy a dirigir a redacción general, como un ejemplo. Luego de ello, le va a trasladar a esta interfaz, donde van a estar dentro de su curso. En esta parte de aquí, es donde se inicia la clase Zoom. Y esta parte de aquí, es donde les otorga el número de soporte técnico. Y en esta parte de aquí, encuentran el registro de asistencia. ¿De acuerdo? Una vez que ingresen ahí, les va a aparecer esta opción que aparece aquí, enviar asistencia. Siempre y cuando sea el horario adecuado y su curso adecuado. Por ejemplo, el horario es de a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. En otros cursos es a partir de las 8 de la noche a las 10 y 15 de la noche. En este caso, yo lo he modificado en este horario, para que darle un modo de ejemplo a ustedes. Bien, voy a registrar mi soporte de esta manera. Simplemente dándole clic. Listo. Eso sería todo. Sería recomendable que cada uno de ustedes lo realicen en el horario indicado y por su curso cada sábado. Bueno, sin más, les deseo una excelente sesión por parte del equipo de soporte técnico. Muchas gracias. 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 Gracias.